Soy aquel michoacano que el peto se ha ganado Y allá por los noventas esto con tiempo encerrado El que adora sus hijas, mis princesas queridas Y yo te sigo esperando Todos cuentan la historia que me he vuelto muy violento Saben que lo primero es que a la población respeto Si quieren agarrarme, saben que va a costarles Si yo no conozco el miedo Ya saben que Nemesio, donde quiere andar recio Al mando de las cuatro y bien listo para topar Hoy quiero relajarme, voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Ya conocen mi furia y el equipo que me cago Allí están los elites y guerreros enfermando Ya saben que en Jalisco Las cuatro están al tiro y manda el señor de los gallos Ya saben que Nemesio, donde quiera andar recio Al mando de las cuatro y listo para topar Hoy quiero relajarme, voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Y hay nomás pa' que chequen el dato ¡Júbilo!